¿Qué tal? ¿Quién? Takata, lo bravo, representando Como en Casa, acompañado de quién? De Jan Stephen, suéltala Jan. Estamos hablando un poco de mi disco, los sonidos del silencio y algo más, aquí en Como en Casa. Como en Casa, la entrevista. Como en Casa, compadre, te darás las gracias por seguirnos, por estar apoyándonos, por estar atentos. Y bueno, la verdad es que... Ya vamos a tomar un poco nuestro DeLorean musical para abordar un poco el presente. ¿Están de acuerdo? Seguimos. Nada más, nada más. Todo bien. ¿Otra bicicleta? Estos son los momentos que nadie va a ver de la entrevista. ¡Hola, Juan! Como en Casa Otra bicicleta? ¡Hola, Juan! ¡Hola, Juan! ¡Gracias!